a ahora vamos a invocar vamos a invocar a marcus fénix lo que necesitaremos sería lo que carbón un sendedor de la mitad la cabeza y alfombra negra bueno agarramos la lana 1 y luego déjame esos cuadros y 1 y luego acá igual y luego vamos a poner 1, 2 y luego agarraríamos la lana gris y pondríamos 2 para arriba 1, 2 y luego después vamos a agarrar el bloque de carbón y vamos a poner uno aquí otro aquí y otro acá y otro allá y otro aquí y luego así ya y luego después de haber hecho eso vamos a agarrar lana gris y la vamos a poner aquí aquí, 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 aquí Luego después Vamos a agarrar la alfombra Negra, vamos a poner uno aquí Uno aquí, uno aquí, nada más de los lados Que están en la dinamita No se pasen de ahí, así como así Así Otra acá, otra acá Y uno aquí, así nada más Después Vamos a agarrar la cabeza Y vamos a poner Derechita, si no están Derechita no les va a salir Sí, listo No, esa no se me hizo muy pareja Listo, es así Y luego voy a hacer Una aquí Y otra aquí Y luego Vamos a ponerla aquí Vamos a agarrar el mechero Y la vamos a prender Tres Dos Uno What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Es Marcos Oh Oh no No puede ser Es Marcos Fénix What the fuck Oh no Es de verdad Marcos Ahí dice ¿Qué? ¿Qué dice? Marcos Fénix Miren ahí dice Marcos Marcos Fénix What the fuck Marcos Marcos ¿Qué sirvió? Oh no puede ser Oh No puede ser ¿Lo están mirando también? Oh no Oh no Ojalá Espero que no destruya nada Oh no Se mueve muy endemoniado Oh no Bueno Eso es todo Eso es todo chicos Ay no quiero estar con Marcos Bueno Bye chicos Eso es todo por hoy Dejen sus Ay Me está matando No 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 Corre 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 No 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 corre Me mató Me quería matar Bueno Eso es todo chicos Dejen sus likes Sus comentarios Y sigan en mi twitter Bueno bye Bye chicos